A Hop Hop le gusta jugar Él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop Ahora nadie lo va a encontrar Búho Hop Hop Hola Hop Hop No responde, está muy ocupado El pájaro carpintero y el búho están jugando a la gallinita ciega ¡Uy! Tienen que atrapar uno al otro con los ojos cerrados Este no es Pum Pum ¡Oh, ten cuidado! ¡Lo has atrapado! Ahora pilla al pájaro carpintero Hop Hop, dime Cuco ¿Estás preparando una sorpresa para tu amigo? ¡Pum Pum! ¡Esto no es Hop Hop! ¡Pum Pum ha encontrado la sorpresa! ¿Qué es esto, pájaros? ¡Un coche! ¿Me oyes? ¿Hay algo más en la caja? ¡El mando! Esto no es un coche El búho tiene razón, esto no es un coche Y no es un teléfono Este mando sirve para controlar el juguete Pulsa los botones Adelante Atrás Ahora es el turno de Pum Pum Se sale bien, el coche arranca Pum Pum cree que así se puede controlar una mariposa ¿Y un caracol también? ¿No te sale? Mejor vamos a jugar con el coche Adelante Atrás Al búho se le ha ocurrido un nuevo juego Pone frambuesas en el coche Y las lleva a Pum Pum Más frambuesas Y más Y aún más ¡Qué rápido! Parece que alguien ha comido demasiado Pum Pum ya no quiere más frambuesas Búho Inventa otro juego ¿Los cubos? Pájaros ¿Habéis decidido jugar a los cubos? ¡No! ¿Estáis construyendo un castillo? ¿No? ¡Ah! ¿Son obstáculos en la pista de carreras? El coche debe rodear las torres de cubos ¡Adelante! ¡Qué bien! El coche ha pasado todos los obstáculos ¡Perfecto! Algo no está bien El coche no funciona ¿Qué pasa? ¿Sin gasolina? ¿Se ha roto? Pájaros No pasa nada Los coches de juguete No necesitan gasolina La batería del coche está agotada Se puede cargarla Y volverá a funcionar ¡Idea! ¡Hop, hop! ¿A dónde vas? ¿Has traído un lazo? ¡Qué divertido eres, Pum Pum! ¡Se ha puesto el lazo en la cabeza! ¿Y ahora en la cintura? ¡No! Muy bonito, pero... ¡La cinta! ¡Hop, hop! ¡Ata la cinta al coche! ¡Ahora puede ir sin baterías! ¡Bien hecho, Hop, hop! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡A hop, hop! ¡Le gusta jugar! ¡É baila y quiere saltar! ¡Agita las alas, hop, hop! ¡Ahora nadie lo va a encontrar! ¡Búho Hop Hop! El búho Hop Hop se ha puesto un casco y está llevando un cubo rojo a alguna parte. ¡Ajá! ¡Oh, y él es el constructor! ¡Hola! ¡Hola, constructor Hop Hop! ¿Has construido una casa de cubos? ¿O tal vez es un taller de coches? El pájaro carpintero Pum Pum ha traído un coche roto. Hop Hop lo arreglará todo. ¡Mira! ¡El coche no tiene una rueda! ¿Qué hacemos? ¡Hop Hop ha encontrado una rueda en su taller! ¡Pongámosla en su lugar! ¡Listo! Pum Pum ató una cuerda al coche. ¡Vamos! ¡Sí! ¡El coche sale a dar un paseo! ¡Qué mariposa tan bonita! ¡Y esta es una mariquita! ¡Ella vuela! ¡Justo a la cabeza de Hop Hop! ¡Pájaros! ¡Mirad! ¡La mariquita ahora es una pasajera! ¡Se ha metido en la ventanilla! ¡Mariquita! ¡Es hora de salir! ¡Abre la puerta, búho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me pregunto dónde habrá volado la mariquita! ¡Guau! ¡Ha encontrado piezas de un coche de juguete! ¡Son figuras multicolores que podemos meter en las ventanillas! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Sí! ¡Pongamos las piezas en el coche! ¡Una estrella! ¡Un círculo! ¡Un cuadrado! ¡Ha salido! ¿Qué es esto? ¡Las hormigas han vuelto a robar algo! ¡Hormigas! ¡Este es nuestro triángulo! ¡También podemos meterlo en el coche! ¡Pum-pum! ¡Prueba tú! ¡No! ¡Necesitas encontrar una ventanilla triangular! ¡Sí! ¡Es esa! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡El bú ha traído una carretilla! ¿Qué piensas hacer, Hop-Hop? ¿Vas a construir algo? ¡Descargo! ¡Los pájaros construyeron un tobogán para el coche! ¡Tres, dos, uno! ¡Lánzalo! ¡Qué lejos! ¡Oh, aquí están las piezas! ¡Podemos volver a jugar! ¡Jajaja! ¡A Hop-Hop le gusta jugar! ¡Él baila y quiere saltar! ¡Ajita las alas, Hop-Hop! ¡Ahora nadie lo va a encontrar! ¡Búho Hop-Hop! ¡Búho Hop-Hop! Hay un juguete nuevo frente a la casa del búho Este es un camión volquete ¡Hop, hop! ¡Pum, pum! ¿Queréis jugar? ¡Guau! ¡El cuerpo se mueve! ¡Camión volquete! ¿A dónde irá? ¡Al parking! ¡Hop, hop! ¡Empuja! ¡Tres, dos, uno! ¡Ha llegado! ¡Es tu turno, Pum Pum! El pájaro carpintero todavía es pequeño y solo sabe contar con pum-pums. ¡Una parada! ¡Pum Pum ha saltado al cuerpo del camión volquete como si fuera un autobús! ¡Este autobús llevará a pum-pum a casa! ¡Oh! ¡Qué difícil es conducir por la rampa! ¡Pum Pum! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Has encontrado una cuerda con un imán! ¡Qué buena idea! ¡El camión volquete justo tiene un soporte para imanes! ¡Conecta la cuerda y el imán! ¡Es mucho más fácil llevar un camión volquete con una cuerda! ¡A Hop Hop le ha salido! ¡El camión volquete está arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Pero qué velocidad! Ahora es el turno del pájaro carpintero de bajar el coche. ¡Entrega! ¡Fijamos la cuerda y llevamos el camión volquete arriba! ¡Ey! ¿Dónde está mi entrega? ¡Sorpresa! Pum Pum carga el camión con partes de otro juguete ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum Pum! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El camión volquete está en su lugar! Descarga el cuerpo Este es un cucharón que se puede fijar en un tractor de juguete Y un cucharón más Y aquí está el tractor Fijaremos un cucharón al frente Y el otro atrás ¡Listo! ¡Pajaritos! ¿Cuántos coches tenéis? ¡Dos! Con estos coches podéis quitar ramas secas del césped ¡Así! ¡Sigamos trabajando! Ayudemos a las hormigas a recolectar ramas para su hormiguero ¡El cucharón grande puede hacer este trabajo fácilmente! ¡Descarga! El tractor recoge ramas y las carga en el cuerpo del camión Y luego el camión las llevará al hormiguero ¡El cuerpo está lleno! ¡Vamos! ¡Hormigas! ¡Mirad cuántas ramas! ¡Podéis seguir construyendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!